Buenas tardes, queridos tapatíos, jaliscienses en general. Me encuentro aquí a las afueras del Banco del Bienestar. Es el Banco Federal. Y bueno, yo nada más quería hacer este reportaje porque vemos aquí la línea que hay. Hay adultos mayores esperando y parece ser que solamente pueden entrar dos personas. Pero lo interesante de esto es que cuando uno viene a hacer un trámite, le piden la copia de su INE. Y cuando la gente no trae la copia de su INE, el Banco del Bienestar no cuenta con una fotocopiadora. Entonces, si la persona es adulto mayor, tiene que volverse a salir, tiene que buscar un lugar donde le hagan la fotocopia. Y bueno, pues eso a las personas que ya son de la tercera edad les causa bastantes problemas. Entonces, quise hacer este video como un llamado a que el gobierno federal tome nota de que tendrían que tener un sistema para los adultos mayores. Y también proveerles de fotocopiadoras para que especialmente los adultos mayores no pasen dificultades. Este banco es la sucursal Juárez. Se encuentra en la ciudad de Guadalajara, en la avenida Juárez y la calle Enrique González Martínez. Pues muchas gracias y les dejo aquí este tema para que ojalá el gobierno federal ponga atención a este problema. Gracias.